¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sincronización Andrea Oro Amén. 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 ¡Gracias! 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 Colle ruuhto antes oficin Y conchin calme halme Sero punta ja atifalena Honi banayara hagarna Llelele hagarna lli Oh, ya nasey ni O ente a la bali O chayalec Ma y fari ayni Oh, ya nasey ni O ente a la bali O chayalec Ma y fari ayni O prayee anwu Unw atib Ya nasey ni O ente a la bali Ma y fari ayni Nasey ni O ente a la bali O THe ayni O ente a la bali ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y la vida es una vez que se muestran en la vida Y la vida es una vez que se muestran Porque tengo un beso, quiero decirte Yo tengo un beso Y en mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!